Bueno, Pavón dice que tiene apoyos partidarios y extrapartidarios. ¿Hay injerencia de otros partidos en la interna del PJ? No, la interna del PJ, la definición la hacen los afiliados, digamos. Los compañeros que van a votar son afiliados. Hemos tenido, por suerte, muy buena recepción en todas las caminatas que hemos hecho. En Barrio Central, en Barrio Centenario, en propio Barrio Otaño. A los vecinos de la compañera, no vamos a decir la contraparte, porque eso es muy de jurista. De contrato. Sí. A la compañera, con vecinos de ella hemos hablado, hemos tenido muy buena recepción. Así que realmente contentos por cómo va y esperamos que haya una buena participación de los afiliados en este sentido. Después, ¿lo apoyo de Anastasio? Vamos a hacerlo más fácil. Juan Carlos tiene nada que ver, es un ex intendente. No sé si ha hecho o no ha hecho algo, eso no lo tengo en conocimiento. Darío Martínez. Sé que en algún momento ha tenido problemas con Ana María, pero bueno, esas son cuestiones entre ellos. No tengo nada que ver yo al respecto. Martínez. Darío Martínez, obviamente sí, es el referente candidato a presidente por la lista 22 y única lista que se presentó a nivel provincial. Es decir que es el actual presidente del partido y el futuro presidente del partido. Del partido justicialista a nivel provincial, así que evidentemente está con... Están alineados, digamos. Estamos alineados en la lista. ¿Con Iril ya hay algún acuerdo, digo, por esto que se está manejando de ir a participar todos en una gran interna? Por ahí, los compañeros de la otra lista, lo que ocurre, bueno, el Piti también lo puede saber. Nosotros hemos tenido reuniones multipartidarias en la localidad de Plaza Huico, que es la idea de por qué avanzar con el... Con un gran frente, digamos. Con un gran frente, obtener la presidencia del partido para tener un espacio más donde poder discutir esta posibilidad de ponerle a la comunidad un espacio amplio electoral. Ella no ha participado, pero otros referentes de sus espacios sí han participado, incluso en reuniones dentro del espacio que tiene Ramón Lecaro Cancentral, en alguna sede que también participa Iril, participa en Radicalismo, participa un montón de otros... Partidario y extrapartidario. Claro, partidario y extrapartidario. En mi caso he participado en algunos, acompañando al actual presidente del partido, al compañero Daniel Páez, que como referente del IVA y nosotros como acompañante apoyábamos, digamos, el nombre de... o la presencia del partido en esas reuniones, la dirigía y comandaba al compañero.